Música Primero te seducen, te regalan los oídos con aquello que tanto anhelas escuchar, te encandilan, te dicen las cosas más bonitas, te hacen sentir especial, única, ideal y perfecta. Después, cuando te rindes y ya has caído en sus redes, te aíslan poco a poco de los tuyos, de aquellos que te quieren y que por ello te aconsejarán siempre pensando en tu bien, en lo que más te conviene, en lo que es mejor para ti. Te apartan de tu familia, de tus amigos, de aquellos con los que te sentías a gusto y tu vida social poco a poco va desapareciendo. Deberías dejar de hablar tanto con tu familia, porque no me soportan y te ponen en mi contra. Que no me entere yo que le llevas a los niños. Todo se va reduciendo a él, solo a él, siempre a él. Y cuando ya te has quedado completamente sola, ahí empieza el juego más peligroso. El proceso de destrucción más letal. Empiezan a destruirte poco a poco la autoestima, hasta dejarte prácticamente sin una pizca de dignidad. No te rías así, que das la nota. Esto déjamelo a mí, que tú no te enteras de nada. Te humilla, te denigra, te menosprecia, te ningunea, te insulta y te hace sentir que eres afortunada encima. Que siendo como eres y valiendo tan poco, él aún quiera seguir a tu lado. Para que te des cuenta del amor tan inmenso que siente por ti, que aún sin valer nada, sigue ahí. Creerás que incluso tienes que darle las gracias. ¿Y qué vas a hacer, dejarme? ¿Qué vas a hacer si me dejas? ¿Qué vas a hacer tú solita? Si no vales para nada, las gracias deberías de darme de que siga a tu lado. Como es algo gradual, como es poco a poco que se va quitando la máscara de encantador, ni siquiera te das cuenta. Y te crees lo que te dice, te crees que no mereces, que debes estar agradecida y que sin él no serías nada. Y tu inseguridad crece a la misma velocidad en la que disminuye tu autoestima. Se te está poniendo el culo grande. Si no vigilas, no vas a pasar por la puerta. Ya sabes que a miras cortas no me gustan. Como te ha apartado de todos, ya no sabes a quién recurrir cuando te sientes mal. Solo le tienes a él, por lo que solo recurres a él. Y él lo aprovecha para hacerte aún más daño. Para demostrarte que él está siempre a tu lado. Que es el único que sigue ahí. Para que veas cuánto te quiere. Y tú te lo crees. Y piensas, menos mal. Menos mal que le tengo a él. Tal vez en algún momento de lucidez te das cuenta de que algo de esa historia no está claro. Que no es sano. Que tal vez hay parte de manipulación. Que te he dicho que ese mensaje que viste no es nada. Es una clienta. Hablamos así en plan broma. Estás paranoica. Eres una insegura y una celosa. No tengo que darte ninguna explicación más. ¿Por qué no vas a un psicólogo a ver si te ayuda con esa inseguridad? Debes tener un problema de autoestima. No sabes a quién llamar porque no te hablas con nadie. Te ha alejado de todos. Te has enfadado con quienes te querían y ahora ni siquiera sabes en qué posición estás. Sientes vergüenza mezclada con rabia y dolor. Él se ha encargado muy bien de confundirte hasta el punto de no saber quién te quiere en realidad y quién es tu verdadero enemigo. ¿A dónde vas con esa falda? ¿No ves que en tu trabajo son todo hombres? ¿Qué crees que van a pensar? Van a pensar que eres una buscona. Tápate ahora mismo y ponte un pantalón ancho. Tu cuerpo lo ve. Sí, a tu cuerpo no puedes engañarle. Tu cuerpo te habla y como no le escuchas, opta por gritar. Y te grita cada vez más fuerte y con síntomas que te producen cada vez un mayor malestar. Grita en forma de problemas digestivos, alteraciones en el sueño, eczemas en la piel, se te cae el pelo, tienes ansiedad, te sientes deprimido, pierdes la memoria, apenas puedes concentrarte y no tienes ya vida social alguna. Te miras al espejo y ni siquiera te reconoces. ¿Quién eres? ¿En quién te has convertido? ¿Cómo eras tú antes de esa relación? ¿Te das cuenta de que antes no te sentías tan inútil, que hacías cosas por ti misma, que tenías gente que te quería, que te apoyaba? ¿Te das cuenta de que antes tenías ilusiones, planes, proyectos, tenías ambición y poco a poco por él lo has ido dejando todo? ¿Te ha manipulado para que lo abandonaras todo? Tus sueños, tu gente y lo más importante, a ti misma. Y cuando te pierdes a ti, cuando te alejas de ti, cuando te olvidas de ti para aferrarte a un maltratador, ¿qué te queda? Cuando te pierdes a ti, ya no te queda nada. Pero, ¿sabes qué? Que nunca te pierdes del todo. Aunque te parezca que has desaparecido por completo o que ya no recuerdas quién eres, sigues estando ahí. Siempre sigue habiendo una pizca de ti tras tus párpados caídos. Trata de abrirlos aunque cueste. Trata de sentir el aliento de vida que aún respiras, que aún habita en tu interior. Porque está ahí, esperando a ser visto. Esperando a que le des espacio, a que invoques de nuevo cada uno de esos sueños e ilusiones que aguardan pacientes para hacerte vibrar. Enfócate en la realidad de aquello que está ocurriendo. No es casual que todo aquel que está al lado de un maltratador se acabe quedando solo. Que acabe quedando aislado solo con el agresor. A todos les pasa igual. No es casual que tu autoestima se destruya y sientas que no vales, que no estás a la altura. Que suerte tienes de estar con él. No es casual que sea justamente él quien te hace más daño y al mismo tiempo quien más consuelo te ofrece y quien más parece que calma tu dolor. No es casual que tu cerebro solo recuerde lo bueno, lo bonito, lo que sí te gusta o te va bien de él. No es casual que ya no te reconozcas o no sepas qué es lo que te gustaba antes de la relación, cómo pensabas, qué querías o qué te hacía feliz. No es casual que al mirar atrás conectes con un tímido recuerdo de que antes eras fuerte, ambiciosa, atrevida, de que no tenías miedos y creías en ti. Y que ahora, en cambio, hayas dejado de hacerlo por completo. No es casual que a toda mujer que vive con alguien así le pase exactamente lo mismo. Se trata de un patrón de conducta y siempre se da del mismo modo. Siempre produce el mismo daño y siempre tiene el mismo final. Hay que escapar. Hay que huir. Hay que deshacerse de alguien así lo antes posible. Cuanto más tiempo permaneces ahí, más te destruye. Pero hay una última cosa que creo que debes saber. Nunca es tarde. Cuando logras ver que allí no hay salida, que no cambiará y que esa relación jamás te aportará lo que sigues buscando, es el momento para salir de ahí. Y da igual que sea Navidad, el cumpleaños de tu hijo o las vacaciones de verano. Da igual que falten tres días para ese viaje que tenéis reservado o que tenga mucho trabajo. Cuando logras ver que allí no hay salida, huye. Explícale a quien sabes que te ama todo lo que estás viviendo. Vence la vergüenza y explícalo todo. Las humillaciones, el maltrato, la decepción. Explícalo todo sin pasar nada por alto. Aunque no puedas ni siquiera mirar a esa persona a los ojos. Aunque las lágrimas te impidan abrirlos, explícalo todo y no te quedes con nada. Pide ayuda profesional y no lo demores ni un solo día. Empieza ya, sin más excusas. Pero sobre todo, cuando veas la realidad de lo que estás viviendo, sal de ahí. No te quedes, por favor. No lo dejes para mañana. Sal de ahí. Por muy sola que te sientas, siempre hay alguien que está esperando a que lo consigas. Alguien que te ofrecerá un rincón de su casa. Que te recordará quién eres y que mereces recibir amor de verdad. Todos somos capaces de deshacernos de una relación en la que ha habido maltrato. Todos somos capaces de reconstruirnos y de volver a la vida. Todos somos capaces de volver a amarnos. Y para ello, es necesario que nos alejemos de aquellos que nos han demostrado que jamás nos han amado. ¡Gracias!